Capiruchado, pa, no. Ya penetraste. ¿Ahí por qué hablar de ella entonces? Yo soy fea, pero tengo gusto para chimar con hombres. ¿Usted no le da el cutete a cualquiera, pa, chiqui? Obvio que no. Tienes malos ratos, pero no malos gustos, pa. Puta, Jorge, mira. Y ahí sí que hoy sí te vienen a hablar. Y la chiqui sí es loca, eso más es que sí es loca. Uno viene a hablar todavía con calma, vamos aclarando, pero la chiqui sí es... Porque ya estás hablando de mal de ella, dice. Y no solo de ella, sino que un montón. Lo que pasa es que, así como dicen los patobos, para si vos echas alguna, así, hablando claro y pelado, como dicen, el caballero no tiene memoria, muchachas. Y si pasó y pasó, ¿de qué te sirve andar hablando? Entonces, a ninguno le interesa. Dicen que el que come callado come varias veces, pa, vos. Sí, exacto. Entonces, si no hubo con la chiqui, o hubo... Pues a nosotros, ¿qué nos interesa, va? Sí. Ahí, déjalas. Oye, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? ¿Querés que solo deje eso así, va? De mandar mensajes a un hombre no quiere decir que ya... ya está pasando algo, va. Porque hay cualidades que hay hombres de que eso hacen. Uno no les puede dar una tantita, confíense, porque ya andan diciendo, que uno quiere. Ya anda volando huevo. Pero tal vez ni les da, si por lo mismo es que empiezan a hacer un montón. Empiezan a dar un montón. Jorge está nervioso, muchachas. Jorge está nervioso. A veces porque lástima, a veces. Lástima, lástima. Y es la verdad, es la verdad. Vaya, hombre. ¿Por qué te escondes, Jorge? ¿Por qué no da la cara, digo yo? Se le juntaron. Se le juntó el ganado. No, yo también, que la china también ya... O sea, no... Yo no quiero que ella piense mal, va. Que diga que yo les he estado dando el culo a jueves. Pero si él es que lo dice, chiqui. Pero usted también. No solo habla de usted, habla de todas. Pero usted también le hubiera ignorado. Pero usted, ah, ya después lo manda conmigo. Yo digo que fue por ahí, chiqui. Porque la chiqui es soltera. ¿Usted cree porque yo soy soltera? ¿Va a entrar cualquier hombre en mi casa? Soy soltera, pero vivo ahí en una privacidad. Y vos tenés gustos buenos, chiqui. Y está viviendo con su sueldo. Ahí estamos. ¿Cómo voy a venir yo y voy a meter cualquier pisado en mi casa? Yo tengo que respetar a mis hijos. No porque va, este... Le manda a Jorge conmigo. Ay, que entre ahí. ¿Y mis hijos qué? Como él lo ha dicho. Él lo ha dicho, como le digo. Pero la colocha dijo algo de que por qué... Por lo de ayer, ¿qué es lo de ayer vos, colocha? ¿De qué? ¿Y no vos lo dijiste ahorita? ¿Ustedes escucharon? La china lo dijo también, de que porque venía con Jorge. Porque yo lo traía a él. Por lo de ayer dijo la colocha, que ella explique más o menos. Lo dije. La que lo mencionó fue la colocha. Y yo lo dije. Vaya, yo no lo dije. Porque eso, yo digo que la china, la china mandó un mensaje por lo de ayer que usted traía a Jorge. Ajá, ella fue la que dijo. Yo no mencioné nada de ayer. Pero eso que me traje a Jorge no quiere decir. Sí mencioné lo de ayer, pero lo que él dijo, que él se quería ir a quedar a la casa. Y que él... Vaya, Jorge venía a explicar eso. Ahora es de la mañana. Y él lo niega. ¿Por qué no niega a Jorge? O sea, que la colocha ensinó de que usted está celosa porque la chica ayer se lo trajo. Pero si yo venía con usted y después me vine con él. Miren, pues hay algo que no aparenta aquí. O sea, nadie se recuerda del trayecto del camino que veníamos ayer. Se recuerda que la chica andaba con Jorge y todos veníamos en las motos. Pero esa pareja se extravió en el otro camino y se fue por otro camino. ¡Hala más! Ahí va nunca. O sea, es pajero también. No, yo me vine adelante, pero con el cómo se llama. Yo me vine adelante. ¿Quién se extravió? Usted es mentiroso. Usted es mentiroso. ¿Dale su cuentazo, chiqui? Ya veas de lo que está hablando, oíste. A mí no digas que yo me extravié. Bueno, o sea, es mentiroso porque... ¿Oíste? ¿Cómo no te ves a mí que tú también me duele la voz? No es verdad, pues. Mira, a mí no me digas que es verdad. No es verdad. ¿Sí viste? ¿Sí viste? ¿Sí viste? Yo vi. Ajá. Cuidado tu troca porque no... Ay, madre. No se me enputa que no se asombra. Si la colocha no estoy yo, pero así te voy a dar toda la mano. Aunque sea, no es verdad. No es verdad, pues. O sea, que Axel se aferra de que sí te extraviaste como Jorge. Y no, yo venía atrás. ¿No veníamos atrás, pues? Veníamos todos juntos. Ustedes dos se fueron para otro camino. No sean mentirosos. ¿Qué camino? Nosotros les dijimos, vamos todos juntos, que usted se fue para allá. ¿Qué camino? Usted venía manejando con Jorge. ¿Qué camino? Pero me extravié, ¿estás seguro? Sí. ¿Qué fue los que se extraviaron? Fui yo con la chica y nos veníamos para otro camino. Ahí está, ahí está. Ahí estamos. Mira, aquí no vengas así a ponerme en mala niña, ¿viste? Porque yo sí te voy a tronar. Lo que digo, Danilo, amigo. Oh, allá se fue Neco, ven. Ha dejado que darle. Porque él se ha andado con nuca ahí en la moto, abrazándolo. No, mira, Matri. Yo venía despacho de la nuca. Él está desabrazando Axel. Yo venía con él, ¿por qué? Porque él dejó su moto. O sea, que los dos son cuchumbos. Ah, los dos son tijerazos. Los dos son cuchumbos. Yo venía adelante porque los venía esperando a todos. Eso sí no le gusta, pero que venía a joder de utilidad. ¿Por qué venía abrazado a Cuchumbito? No, chiqui, pero el que está hablando es aquel ven. Yo te digo que yo venía adelante, pero yo venía despacio, esperándolos. Venía ahí. Venía ahí, como me iba extraviando. Estaba esperando. El que se fue por otro camino fue el neco y la china. Pero no te la chiqui. ¿Por qué se está metiendo la chiqui? Porque vos estarías y sabías vacunarnos. De repente, ¿te quería así? Pero yo venía adelante y atrás tenía... ¿Sabes por qué no tuviste a tus huevos en la familia? Nunca eso, de que se extravieron. ¿O sea, de que fueron a...? Tal vez quería algo. ¡Ah, mi huevo! ¿Cómo manejaba, pato, pato, pato? ¡Puta, nuca! ¡Ay, chiqui! ¡Ay, chiqui! Me hacía. A mí no me andas tocando. ¿Qué más es, chiqui? ¿Vos querés que yo te soque? Le dije yo todavía así. ¡Eh! Volar huevo, querido güero. ¡Hala, chiqui! ¡Payasa, te dijo, mira! ¡Payasa, te dijo! ¡Déle! ¡Mirá! ¡Déle! ¡Ah! ¡Hala, chiqui! ¡Payasa, te dijo, Axel! ¡Hala, ve! o sea que nunca vos te fuiste yo venía adelante y vi que venía ah venía Danilo recordaste bien porque vas a salir trabado la chiqui venía con el Jorge yo venía despacio yo venía esperándolos porque venía adelante si alguien se extravió en sus dos minutos ahí si yo no me di cuenta si te extraviaste por eso te digo que yo venía despacio y si alguien se extravió no es culpa mía nunca pero si querías vos al patojo o no bien o sea que el Jorge dice que el patojo quería que vos ve o no Jorge Jorge no un rato que manejaba un rato cada uno manejaba un rato cada uno manejaba un rato cada uno manejaba a la china a la china la china se quedó en shock a los ingresos que cosa que se extravió de que se extravió yo ni en cuenta yo venía hablando con nunca no que nos aclaren que ni quería que nunca mi hijo empujate el teléfono aquí para adentro si porque realmente cuando venía le gusta la boca si se gusta el patojo está diciendo mira el paradito que tiene mira el corte el corte a la piña este nunca atacó todo a todos nos han escuchado y de verdad voy a hacer una lista que pase uno por uno pero quien de los dos es el cuchumbo quien le da a quien o quien recibe y quien da o los dos se dan o sea que los que se extraviaron fueron ustedes dos y por qué el cuchumbo dice aquí de que fue la chiqui o sea que él no quería de que descubrieran el niño cayó pero yo no me desvié yo no me desvié yo venía del camino recto pero eso quería él y un rato cae y lo manejaban si de verdad querías que me extraviara puedes decir la verdad y allá había un pijo de cañalbo ahí tenía para saciar su pasión o sea que con lo de la A después vamos Axel de plano vio los videos antiguos de NU que quería probar así hablando a ver si era chimahueco puede ser que sí Daniel le dice que un rato cada uno venía en Manejado a mi huevo ¿sabes por qué? porque yo también venía comiendo la mocho la mocho la mocho la mocho está nervioso es cierto de la mocho pero nadie habla otros vienen a criticar aquí pero nadie habla de que su rancho también se está quemando hola francili eso es para vos ¿qué rancho? ¿qué rancho? habla papito son cosas te quedo esto es para que le hagas la voz y no solo andes diciendo pues ni andabas pues sí ¿y vos por qué te metes? ¿y vos por qué te metes? ¿y vos por qué te metes? ¿y vos asegurás? ¿y qué voz me dije yo? la mencionó no, no, no usted se ha metido solo ahorita porque para defenderme yo puedo también